Según parece, muchas enfermedades psicológicas tienen como factor determinante las dificultades sexuales. Es así que, por ejemplo, en psicoanálisis se entiende que las tres grandes entidades nosográficas, que son obsesión, fobia e histeria, son distintas maneras de resolver un problema sexual. Generalmente provocado por la cultura que reprime la sexualidad, no la deja funcionar naturalmente. Entonces, lo que yo digo en este artículo, que se titula Represión sexual, duda y pobreza, tiene que ver con lo siguiente, es una lógica psicoanalítica, así que no esperen la lógica de los economistas, porque, por dos motivos, primero porque yo no soy economista, y segundo, porque los economistas no han logrado resolver la pobreza. Yo tampoco, pero por lo menos no tengo fracasos en mi haber. Fíjense que la duda, que es característica de la obsesión, es algo que nos lleva a decir, sí, pero no. No, nos genera un estado de parálisis por la oposición de las fuerzas contrapuestas. Lo tomo, lo dejo. Voy, me quedo. Invierto, no. Mejor no, no invierto. Y es un permanente estar de ir y venir. Me caso o no, no me voy a casar. Viajo, no, no voy a viajar. Y así estamos permanentemente en una constante neutralización de las acciones. Entonces, yo lo que digo, y acá vuelvo a decirles, problemas sexuales, la represión sexual impuesta por la cultura, es la generadora de las dificultades de estas tres entidades nosográficas, que son particularidades de la neurosis, que vendría a ser el gran inconveniente psicológico. Entonces, fíjense que el sexo se practica, cuando no está inhibido, mediante la entrada y salida del pene, ya sea de la boca, del ano, de la vagina. El no poder hacer este movimiento, como sería natural, con un pene erecto en el varón, o la mujer recibiéndolo, al no poder hacerlo, diciendo que es muy necesario porque los instintos no están en los animales porque sí. Sí, nosotros sentimos hambre para mantener la especie, sentimos deseos sexuales para mantener la especie, sentimos frío para conservar al individuo, y así todo. Los instintos, como es sexual, no están porque sí. Pero viene el hombre y se le ocurre, por algún motivo que generalmente se puede entender, dice, no, eso no se debe hacer, o se debe hacer bajo ciertas circunstancias exclusivamente, lo cual implica prohibirlo en una cantidad de otros aspectos no permitidos por la norma cultural. Entonces, la duda, esa paralizante que yo le decía que es característica de la obsesión, puede estar generada porque ante la prohibición de hacer el movimiento natural, con el pene que entra y que sale, entramos en una postura que es metáfora de la acción física. Sí, no, voy, me quedo, compro, no compro, viajo, no viajo. Es una hipótesis un poco extraña para los que no están familiarizados con esta lógica tan ilógica del inconsciente.